Buenas tardes, mi abogación se viene de los miércoles, la noche y media, aquí en España, donde hay la tienda de Tadón. La primera vez, ahora vamos un poco, vamos a abordar nuestras partes. Vamos a ir, vamos a abordar nuestras partes, uno va a ser para la programación social, donde está el capaceado, la integración, la empresa, y en esta parte también vamos a abordar la gran problemática social común, donde entra, pues vivienda, impuestos, enlaces públicos, y muchas gracias. Acordamos de empezar primero a abordar las problemáticas y los puntos propios y media, porque en los años, 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 y nada, de muy bien, 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 y nada, de muy bien, de muy bien, de muy bien, de muy bien, Gracias.